esto es la roma de la roma vamos a ir a montar bien bueno, pasamos a la puesta ahí no huele a la roma ahí no huele a la roma mira de ahí está el edge de la roma un un plan voy a salir ahí acá vamos vamos con el cinto miramos 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 muy ¡Vamos! y 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 Izquierda, 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 Contra, que está adentro, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí ya, parada en la misma puerta, en la misma puerta, ya lo demás no me importa, cambio y, y va para adentro, y fuera, mírala ahí adentro, yo tengo que salir a darle la mierda a esta nada más, esto no podré dejarlo por aquí, te abandona, de verdad. Más información www.mr.com.br